Seguimos avanzando por ahí, se llama 100 años, dice así más o menos, 2, 3... Pasaste a mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera, voltearon hacia mi... Te vi sin que me viera, te hablé sin que me oyera, y toda mi amargura, se ahogó dentro de mí... Me duele hasta la vida, saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio merezca adió de ti... Y sin embargo sigue, unida mi existencia... Y si, digo 100 años, 100 años, y eso en ti... Me duele hasta la vida... Saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio merezca adió de ti... Y sin embargo sigue, unida mi existencia... Y si, digo 100 años, 100 años, pienso en ti... 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 Gracias.